hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube una mirada diferente si eres un amante de los perros entonces este vídeo es perfecto para ti en este vídeo vamos a explorar algunas cosas sorprendentes que probablemente no sabía sobre estos adorables compañeros de cuatro patas número 1 sabías que los perros son uno de los primeros animales domesticados por el ser humano se cree que su origen data de hace más de 30 mil años no se puede determinar con certeza cuál fue el primer perro domesticado pero se cree que fue un logo que se acercó a las primeras aldeas humanas en busca de comida y protección con el tiempo estos lobos evolucionaron y se domesticaron convirtiéndose en los perros que conocemos hoy en día la domesticación de los perros permitió a los humanos tener un compañero leal y protector y a los perros tener un hogar seguro y un suministro constante de comida fue un acuerdo mutuo que cambió para siempre la forma en que vivimos y nos relacionamos con los animales número 2 la nariz de un perro es algo realmente fascinante y único sabías que cada nariz de perro es distintiva y esencial para su bienestar y supervivencia es verdad la nariz de cada perro es tan única como las huellas dactilares en los humanos y sabes por qué es tan importante la nariz de un perro pues la nariz de los perros les ayuda a percibir el mundo a través de su sentido del olfato a identificar a otros animales y personas a explorar su entorno y encontrar comida y agua número 3 alguna vez te has preguntado cómo ven los perros el mundo que les rodea a diferencia de nosotros los humanos los perros tienen una percepción del color muy diferente mientras que los humanos somos capaces de ver una amplia gama de colores los perros tienen una percepción mucho más limitada en lugar de ver todos los colores del arco iris los perros sólo pueden percibir algunos colores como el amarillo y el azul esto significa que los perros ven el mundo de una manera mucho más monocromática que nosotros además los perros no pueden distinguir los tonos rojos y verdes esto significa que para ellos los objetos que para nosotros son rojos y verdes pueden parecerles del mismo color número 4 sabías que los perros tienen un olfato tan poderoso que pueden detectar enfermedades como el cáncer la diabetes y la epilepsia los perros tienen una sensibilidad olfatoria única que les permite detectar cambios en los compuestos químicos en el aliento la piel y la orina de las personas con enfermedades de hecho hay perros entrenados específicamente para detectar estas enfermedades número 5 alguna vez te has preguntado cómo los perros son capaces de saltar grandes distancias y correr a altas velocidades con tanta facilidad bueno la respuesta está en su estructura ósea única los perros tienen huesos largos y fuertes especialmente en las patas traseras que les permiten impulsarse con gran fuerza y potencia además sus articulaciones son muy flexibles lo que les permite mover sus patas de manera rápida y eficiente también tienen músculos muy potentes y una columna vertebral que se curva suavemente lo que les da una gran elasticidad y una excelente capacidad de absorción de impactos todo esto combinado les permite saltar con facilidad sobre obstáculos y correr a altas velocidades y lesionarse así es como los perros son capaces de perseguir a presas huir de peligros y correr junto a nosotros en los parques y en las carreteras número 6 alguna vez te has preguntado si tus perros sueñan pues sí los perros pueden soñar y es probable que sueñen de manera similar a como lo hacemos los humanos cuando los perros duermen sus patrones de actividad cerebral se vuelven similares a los que experimentan durante la vigilia esto significa que es probable que estén soñando con actividades diarias personas y animales importantes para ellos por ejemplo pueden soñar con correr en un campo abierto jugar con su dueño o perseguir a un gato número 7 alguna vez te has preguntado por qué tu perro te reconoce también incluso después de mucho tiempo pues resulta que los perros tienen una memoria asombrosa y pueden guardar recuerdos valiosos de eventos y personas significativas durante años y años esto se debe a su memoria a largo plazo altamente desarrollada que les permite retener información valiosa y recuperarla con facilidad cuando sea necesario la memoria de los perros es una de las cosas más sorprendentes y fascinantes de estos animales y es una de las razones por las que son tan populares y queridos como mascotas y compañeros número 8 alguna vez has notado que tu perro parece estar un poco más inquieto o ansioso antes de una tormenta pues bien es posible que tu perro sea un meteorólogo en potencia los perros son animales muy sensibles a los cambios en el ambiente y pueden detectar cambios en la presión barométrica antes de que nosotros podamos percibir los esto les permite predecir con anticipación el clima y prepararse para las tormentas y las inclemencias la presión barométrica es una medida de la fuerza con que la atmósfera ejerce sobre la superficie terrestre durante una tormenta la presión barométrica disminuye y los perros pueden sentirlo en sus huesos y en su sensibilidad olfativa por lo tanto es posible que empiecen a actuar de manera diferente como buscando refugio o mostrando ansiedad antes de que podamos ver las nubes o escuchar el trueno número 9 alguna vez te has preguntado por qué tu perro parece saber exactamente cuando necesitas consuelo o cuando estás alegre pues tienes que ver esto los perros son verdaderos expertos en leer las expresiones faciales y corporales humanas esto les permite comprender mejor nuestras emociones y necesidades lo que los convierte en compañeros increíblemente leales y cariñosos número 10 qué es lo primero que hace tu perro cuando entras por la puerta te da la bienvenida con saltos y te la amé y cuando empiezas a acariciar lo no sientes que inmediatamente te sientes más relajado y feliz pues eso es gracias a la oxitocina la oxitocina es conocida como la hormona del amor y se libera en el cerebro tanto en humanos como en perros cuando interactuamos con personas o animales a los que amamos esta hormona ayuda a reducir el estrés y la ansiedad lo que es especialmente importante para los perros que pueden sentirse estresados en situaciones nuevas o incómodas así que la próxima vez que veas a tu perro un poco ansioso dals un abrazo y una buena caricia verás cómo se sienten mejor enseguida gracias por ver este vídeo sobre cosas que no sabías de los perros espero que hayas aprendido algo nuevo sobre estos amigos peludos y apasionantes no olvides compartir tus propias curiosidades sobre perros en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más contenido interesante hasta la próxima